Pues hoy hace 40 días de la Pascua. El refranero decía, hay tres jueves en el año que reluce más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Pero para no perdernos en el Corpus Christi y en el Día de la Ascensión, pues lo celebramos en domingo, lo celebraremos el domingo que viene, aunque hoy es este día 40 en que Jesús, después de sus apariciones, resucitado, ascendió al cielo y les dijo a los apóstoles que esperaran en Jerusalén a que se cumpliera la promesa de su Padre. Mira, me parece precioso que hoy no celebramos la fiesta de la Ascensión, pero escuchamos este Evangelio, estamos escuchando poco a poco, poco a poco las palabras de Jesús en la última cena, desde la perspectiva ya de que los apóstoles han vivido la pasión, la muerte, la resurrección del Señor y podemos tener una nueva comprensión de todo aquello que Jesús dijo aquella noche y que a los apóstoles tantas cosas le resultarían tan extrañas. Y entre ellas el Evangelio de hoy. Dijo Jesús, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Qué significa ese poco? ¿Qué significa eso de me voy al Padre? Obviamente que después de la resurrección de Jesús entendemos que ese poco son los tres días en que Jesús está en el sepulcro que desciende a los infiernos hasta que se aparece resucitado a sus apóstoles. Ese poco que se quita de la vista de los apóstoles y de toda la gente y que después vuelve a manifestarse. Pero mirad, pienso que si solo fuera esto, pues este Evangelio a nosotros no nos diría nada. Solamente nos daría una información de algo que pasó y que tuvo que ver con los apóstoles y cómo Jesús los preparó para vivir esos días de duelo esperando la resurrección, sabiendo que la muerte no iba a ser el punto y final y que pudieran vivir en esperanza ese tiempo hasta encontrarlo resucitado. Pero tú y yo podríamos preguntarnos también hoy, ¿qué significa ese poco? ¿También el Señor nos quiere decir algo hoy a nosotros? Vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pues bien, después de volverlo a ver, lo volvieron a dejar de ver a los 40 días. Pero Jesús dice, dentro de poco me volveréis a ver. Y es que mirad, en nuestra vida, todo el tiempo que pueda transcurrir, por largo que sea, es poco. Porque nosotros estamos llamados a la eternidad, estamos llamados al cielo, estamos llamados a vivir en la dimensión de Dios. Por eso todo tiempo es poco. Hay una lectura del Nuevo Testamento que dice, tras un breve padecer, el Señor os afianzará, os restablecerá, os robustecerá. ¿Cómo que un breve padecer? Entonces hay padeceres que son muy largos. Vengo ahora mismo de un entierro de una mujer, lleva muchísimos años enferma, por una diabetes le tuvieron que cortar una pierna, y después una cosa detrás de otra, ¿no? Y todos conocemos a gente que los padeceres son muy largos. Y sin ir más allá, la vida de cada uno de nosotros, aunque creemos en la resurrección de Cristo, y somos conducidos por el Espíritu Santo, y el Señor nos concede experimentar el gozo y la paz, en la Salve Regina le pedimos a la Virgen. Y después de este destierro, en este valle de lágrimas, porque realmente el sufrimiento, la cruz, está presente en toda nuestra vida. Y en la vida de todos los cristianos, y en la vida de todos los santos, ha habido momentos de luz, he habido muchos momentos de oscuridad. Incluso los grandes santos, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, el Padre Pío, tantos, tantos, tantos santos, que han vivido años, siglos o décadas, incluso algunos la mayor parte de su vida, sin poder ver a Jesús, sin poder experimentar su presencia, sin poder tocar, palpar su consuelo. Pues, para cuando estamos en la cresta de la ola, cuando nos sintamos que todo va bien, que controlamos todo, gracias Señor que has cumplido tus promesas, y todas esas cosas, y experimentamos el gozo, vemos claramente la acción de Dios en nuestra vida, en nuestra vida, el Evangelio de hoy, pienso que nos invita a no dejarnos llevar por una hiperconfianza, por decirlo así, de alguna manera, en nosotros mismos. A no decir, ya está todo resuelto, ya he llegado a la meta, ya he llegado a la cumbre, ya está. Porque si no, el porrazo puede ser medino. Jesús dice, dentro de poco no me veréis. Sabemos que mientras caminamos en esta vida, en nuestra fe la vivimos con precariedad, que vamos en vasijas de barro, que experimentamos, y tenemos que experimentar tantas veces, el desierto, las dificultades, los problemas, las tentaciones, incluso las caídas. Pero al mismo tiempo, si alguien se ve, o para cuando nos veamos, tocando fondo, cuando la oscuridad parece que vaya a tragarse cualquier atisbo, cualquier pequeño rayo de luz, cuando no veamos salida, cuando los problemas parezcan que van a hundirnos, cuando la mochila pesa tanto que parece que no podamos dar un paso más, cuando no veamos solución a tantas situaciones, escucha a Jesús que te dice, dentro de otro poco me volverás a ver. No tengas miedo, porque esta experiencia que vamos viviendo a lo largo de toda nuestra vida, un día terminará, y como dice el libro del Apocalipsis, verán al Señor cara a cara, y llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, dice el Señor. Llegará un momento donde esta precariedad, donde estas dificultades, donde estas pruebas desaparecerán. Caminamos hacia el cielo, y este cielo se adelanta ya en nuestra vida, y podemos experimentarlo, podemos pregustarlo, pero sabemos que lo vivimos todavía condicionado por la limitación de nuestra propia creación. Dice San Pablo que la creación entera está expectante, gimiendo con dolores como de parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, la dicha de nuestra esperanza. ¿Vivimos un ya? Dicen algunos teólogos, vivimos un ya, pero todavía no. Yo, me habéis escuchado decirlo muchas veces, aunque hace mucho tiempo que no lo digo. Mi profesor, el que nos explicó justo en la carrera del Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, un carmelita, nos decía, no me gusta esa expresión de ya, pero todavía no. Yo prefiero decir que vivimos un ya, pero todavía más. Porque sí que lo vivimos ya. Y la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida, incluso en medio de las dificultades y tribulaciones, hace que en nosotros crezca el deseo del cielo, crezca el deseo de vivir en plenitud lo que pregustamos. Es como cuando vas por el supermercado y de repente un día, sin saber por qué, hay jamón cortado gratis para que puedas probarlo. ¿Para qué? ¿Para que compres la pieza entera? Para que al probarlo digas, no me resisto. Pues lo que vamos experimentando en nuestra vida nos está hablando de algo mucho mayor. Hace que crezca en nosotros el deseo. Hace que crezca también la fuerza para renunciar a todas las tentaciones, a todos los susurros del maligno, a todos los espejismos que nos prometen felicidad instantánea, pero que en el fondo quieren robarnos la dicha eterna. Nos da deseos de gustar más de Dios, nos da fuerza para renunciar, para rechazar el mal. En medio de la tristeza viene la promesa de la alegría. Dios tiene el poder. Si he transformado la muerte en vida, en la resurrección de Cristo, ¿cómo no va a transformar la tristeza en alegría? Pues el Señor tiene este poder. Y es un poder que está movido por su amor. Vamos a seguir esta Eucaristía pidiendo al Señor el don del Espíritu Santo, que es el que puede hacer que estas palabras que hemos escuchado en la Escritura, que estas palabras que hemos escuchado en la predicación, entren en nuestro corazón y se conviertan en una confianza, se conviertan en verdad. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. No me veréis, pero no significa que no estaré. No os dejaré huérfanos. Me voy y vuelvo a vuestro lado y se alegrará vuestro corazón. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!